AUNAR TV, la franja educativa institucional de la Corporación Universidad Autónoma de Nariño. Bienvenidos. Bienvenidos todos, muy buenas noches, gracias María Fernanda. Esto es AUNAR TV, la franja institucional de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Y hoy vamos a hablar de competitividad, tan ligada también a la parte económica, porque como desde las universidades, desde los salones, desde la mente de nuestros estudiantes, también se proyectan grandes cosas para el desarrollo de las regiones. Y estoy con el gerente de la Comisión General de Competitividad, el doctor Ciro Delgado, con el que vamos a hablar de esta conferencia internacional que se realiza en la ciudad de Pasto. Doctor Ciro, bienvenido AUNAR TV, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos los televidentes, y por supuesto a ustedes parte directiva. Sí, muy bien, muchas gracias. Estamos precisamente trabajando para que Nariño sea más competitivo, productivo y por supuesto más inmerso en el tema de los mercados nacionales e internacionales. Es así como lo hemos venido demostrando y puedo darles una buena noticia a todo el departamento de Nariño. Hace pocos días hacíamos el balance de las variables de competitividad, las cuales nos mide el Consejo Privado y por supuesto el Centro de Estudios de la Universidad del Rosario. Y figurábamos en el puesto 19 de los 22 departamentos analizados, incluido la capital Bogotá. Y realmente era preocupante porque ocupábamos el puesto 19, yo diría que como deshonrosamente. Y el 30 de octubre salió el último informe ya 2014 en el tema de competitividad, y pasamos al puesto 12. Eso quiere decir que hemos avanzado, que venimos trabajando. Como entran a jugar las instituciones educativas, la parte académica en esta rueda importante que debe mover el desarrollo de las regiones. Hace poco veíamos como la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño tenía diferentes ferias como maquinarte y mostraba diferentes proyectos que lo que hacen es demostrar que hay capacidad y que en realidad hay talento en el departamento de Nariño. Por supuesto, yo he dicho y lo hemos sostenido dentro de los diferentes eventos que la academia viene cumpliendo su papel. La formación que viene generando alrededor de nuestra población ha sido la mejor, pero querían ese apoyo y realmente hoy lo tienen. También estamos trabajando con un fondo que se llama el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde hemos invertido alrededor ya de más de 200 mil millones de pesos. Esperamos en estos últimos dos meses que restan del año invertir 100 mil millones más y en los próximos dos años 300 mil millones más, dirigido precisamente a las universidades, a los grupos y a los centros de investigación de todas las universidades apoyando el tema de la innovación, de la investigación. Y un ejemplo claro es la Universidad Autónoma, con sus diferentes facultades, lo han venido haciendo, a pesar de que hace poco se vincularon a la Comisión Regional de Competitividad, han estado de llenos articulados a este proceso y nos han podido mostrar modelos, como usted lo manifiesta, ejemplos. Lo que queremos es apoyar tanto a la universidad como tal, pero también apoyar a los estudiantes, a los egresados. Para eso creamos un fondo de 25 mil millones de pesos para formar magíster, para formar doctorados y por supuesto para formar jóvenes investigadores y gente de pregrado apoyándola con recursos para que puedan ir a estas universidades, para que puedan avanzar y por supuesto para que nos puedan apoyar al sector empresarial y desde acá nosotros impulsar el desarrollo de nuestra región. Y en AUNAR TV tenemos a Giovanni Carvajal, ingeniero que hace parte de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, como director del programa de Ingeniería Mecánica, que ha estado por estos días muy activa, muy pendiente, de muchos proyectos que han mostrado a la sociedad del departamento de Nariño y lógico, no podían estar ustedes despegados Giovanni, de estas importantes conferencias ligadas a la innovación, al empresarismo y a mejorar la calidad de vida de los nariñenses. Bienvenido a AUNAR TV, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días Juan Felipe, muy amable. Sí, para nosotros pues realmente es un honor poder participar de esta primera conferencia internacional de competitividad con el doctor Jordi Conejos, que desde el día de ayer pudimos compartir en una cena donde estuvimos con el rector de la Universidad, el doctor Luis Gabriel, compartiendo todos los temas que son tan interesantes para nuestro departamento y nuestra universidad no podía quedarse aparte de esto. Hace aproximadamente tres meses, cuatro meses solicitamos a la comisión para formar parte de ella y nuestro rector nos apoyó y somos partícipes de todos los eventos y de todas las reuniones que se llevan a cabo en esta comisión, que siempre está buscando el desarrollo de nuestro departamento. Con nuestro programa pues estamos involucrándonos en la parte productiva, agrícola, desarrollando prototipos y maquinaria que van en el desarrollo de ese crecimiento regional y de desarrollar un poco de la parte competitiva de nuestro departamento que estábamos quedados, pero hoy teníamos la grata noticia que estamos subiendo en los puestos de competitividad a nivel nacional, pero eso nos da una luz clara de lo que estamos haciendo o estamos haciéndolo bien desde la parte académica. Aquí está la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño en este importante congreso internacional o conferencia internacional que demuestra esa inquietud por meterse mucho más en estos temas de competitividad, de empresa, de innovación para el beneficio de la comunidad académica de la universidad. Muchas gracias Giovanni, muy amable por estar en AUNAR TV.